Habitantes de la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México afirman que la impunidad y la corrupción es una constante en las calles de esta demarcación. Dicen que las calles las secuestraron, ya los delincuentes, los viene bienes, esto en complicidad con las autoridades, por lo que los vecinos extienden sus cocheras o talleres de hojalatería en la vía pública, hay comerciantes que hacen banquetas para ampliar sus negocios y esto es visible en las colonias Aeronáutica Militar, Prolongación Lucas Alamán y El Parque.